acuario copas felicidad copas felicidad hablamos de la templanza hablamos de la templanza hablamos de la templanza aquí hay un embarazo oculto alguien en tu entorno oculta un embarazo tú vas a llevar la batuta en un tu vas a llevar la batuta en un negocio esto te va a dar el poder que tú necesitas el poder que tú necesitas para levantarte aquí habla la espada de san miguel arcángel que te está protegiendo de un enemigo oculto pero aquí el arcano de la muerte hay una oración que llegó al cielo la oración que tú hiciste ha llegado al cielo vas a hacer una ceremonia religiosa una ceremonia espiritual porque necesitas que se te abran los caminos al éxito porque necesitas que se te abran los caminos al éxito aquí habla el agradecimiento de una persona tú le hiciste es un favor a alguien desinteresadamente y esa persona te va a llegar a la puerta de tu casa con tremendo regalo de amor con tremendo agradecimiento aquí mis cartas me hablan que vas a tener una noche de pasión y una cama de amor tu marido tu mujer te va a invitar a pasar un rato agradable te va a invitar a cenar con derecho a desayuno y postre aquí mis ancestros me dicen vas a empezar a ganar dinero extra porque no puedes seguir perdiendo tu tiempo con algo que no te genera bienestar con algo que no te genera fortuna monta una tienda una tienda online para que la puedas manejar desde tu casa aquí veo vas a cuidar un familiar tuyo que está pasando por un momento bastante difícil hay una persona que tiene algo en contra tiene algo en tu contra y te quiere hacer sufrir a través de un familiar tuyo aquí dice que tú sales adelante por una ayuda que te van a dar desde el más allá el camino indicado para ti es el desarrollo espiritual a ti los muertos te lo dan todo alguien está orando por ti alguien le está pidiendo a Dios por ti alguien le está rezando a Dios por ti y a Dios le va a llegar tu clamor a él le va a llegar tu clamor Dios va a ser un milagro en tu vida acuario ustedes acuariano acuariana a ustedes les va a llegar el amor algo les va a rondar el clamor vamos a ver en la parte de tu salud en la parte de tu salud te van a hacer un lavado de oído tu otorrino te va a hacer un lavado de oído tienes mucha cera acumulada quizás vas a sufrir de eso sientes un dolor en el proceso vas a tener un poquito de sangrado después de terminar el procedimiento pueda que tengas laceraciones pero tus oídos van a quedar totalmente limpios tu otorrino te va a recomendar hacer este procedimiento una vez al año tu otorrino te va a indicar que tienes que hacerte este tratamiento una vez al año copas veo el sumo sacerdote el mago cuidado usted vaya a sentir mareos dolores de cabeza propiciado por un problema de la parte del de los oídos de la cadena de huesecillos o la parte otorrino laringológica aquí hablamos en la parte económica no te vas a dejar robar alguien intentará intentar engañarte querrá quitarte tu dinero con mentiras pero no vas a creer nada de lo que te diga esta persona sólo va a tener intenciones de obtener tu dinero como sea no se la harás fácil vas a llamar a la policía o llamarás un ente policial para que te deje en paz o le vas a poner una caución para que esta persona se aleje de tu vida hay una persona del buen vestir que te quiere quitar el dinero sin hacerte nada tú fácil se lo vas a poner en tus manos cuídese de los de ladrones de oficio que se visten bien tienen una verborrea que a cualquiera parece una víbora a cualquiera duermen cuidado con este tipo de personas que te quieran quitar dinero o te quieran robar dinero en lo laboral te vas a sentir bien te vas a sentir tranquilo veo que aquí hoy harás un cambio de vida veo que aquí te pregunto te pregunto tú tienes tú quieres como un cambio laboral tú deseas un cambio laboral tú deseas un cambio laboral tú estás buscando un nuevo empleo tú tienes un nuevo empleo caballo de oros en la parte laboral tú sientes que en cualquier momento la vida te va a sorprender tú sientes que en cualquier momento aquí la vida te va a sorprender tú sientes que hay algo grande que va a suceder en tu vida algo productivo va a suceder en tu vida veo que la vida te va sorprender es algo que tiene que ver hay un negocio que tú vas a montar hay un dinero que tú vas a montar hay un dinero que tú vas a recibir y un negocio que tú vas a montar quizás antes no te dieron el valor que tú necesitabas pero hoy el dinero va a llegar como por oro y gracia de dios porque que hay una situación alguien está orando por ti alguien le está pidiendo a dios por ti alguien le está rogando al universo por ti alguien le está pidiendo al cielo por ti alguien le está rogando a dios por ti para que a ti te vaya bien en el amor en el amor el colgado no destruyas tu relación sentimental por alguien que no vale la pena no destruyas tu relación sentimental por alguien que no vale la pena solteros solteros a ti te va a gustar un amigo a ti te va a gustar un amigo una amiga de repente a principio va a ser un gusto va a ser un gusto va a ser un gusto pero al final van a ver que son tal para cual van a ver que son tal para cual aquí tú estás manteniendo la distancia con un familiar que hizo un mal comentario sobre tu pareja sobre tu novio sobre tu novia yo presiento que tú vas a hacer un largo viaje que te va a traer bienestar y fortuna a tu hogar a tu familia aquí mi muerto me revela que vas a hacer una negociación que viene con buen pie divorciados divorciadas tus hijos puedan que estén rebeldes no tengas paciencias evita discutir con tus hijos escúchale entiéndeles quizás hay algo que no sabes que te han querido decir pero tú no dejas que te lo digan quizás te lo han querido decir pero tú no permites que te lo digan divorciados y divorciadas aquí vas a mirar a alguien vas a sentir una profunda atracción te le vas a acercar para hablarle simplemente como amigos como amigas y aquí esta relación más temprano que tarde se va a convertir en una relación productiva yo presiento que tú dejaste unos estudios a la mitad tienes que terminarlo porque esa no es la manera del éxito esa no es la manera de que el éxito llega a tu vida y tú necesitas de verdad un cambio muy pero muy productivo primer decanato del signo de acuario del 20 al 30 de enero copas hay un embarazo oculto aquí hay un embarazo oculto tú vas a llevar la batuta de tu negocio veo que vas a tener poder vas a controlar el poder vas a llevar la batuta de tu negocio usted le hizo un favor a alguien que desinteresadamente esta persona se lo va a retribuir esta persona se lo va a retribuir veo aquí dice que tú sales adelante por una ayuda que tú vas a recibir del más allá hay un embarazo un viaje largo y un reencuentro con una amistad muy pero muy importante acuario segundo decanato 31 de enero al 9 de febrero aquí tú te vas a mudar vas a hacer nuevas amistades que te van a hacer crecer económicamente presta la atención a los sueños que tú has tenido últimamente porque hay una entidad que desde el más allá te está enviando mensajes y no le estás prestando atención vas a tener la responsabilidad de capacitar un grupo de personas que están entrando a tu entorno de negocios que están entrando a tu entorno de tipo laboral aquí veo que te van a dar la oportunidad de enseñar a alguien sobre cómo hacer un trabajo un proyecto a corto tiempo veo que vas a dar un curso te van a dar un curso vas a recibir un curso vas a dar un curso y lo vas a recibir vía plataforma digital aquí tú a veces sientes un dolor en el lado izquierdo de la cara pueda que sea la parte del oído pero también esto se refleja en una parte del hombro vayas médico hagas una revisión aquí veo tienes que hacer una invitación tú le vas a hacer una invitación a la cena a una cena o en una cena a alguien con quien quieres compartir un momento muy pero muy especial veo que tienes que hacer un viaje es un viaje de negocios es un viaje de disfrute es un viaje de placer tercer decanato del signo de acuario del 10 al 18 de febrero el sol tú vas a ir a buscar una persona tú le vas a pedir un préstamo a una persona para montar tu propio negocio porque tú sientes que es el mejor momento para tu poder levantarte a nivel económico y a nivel profesional tú le estás poniendo todo el empeño y el corazón el alma y la pasión a un nuevo emprendimiento te digo que te va a ir muy bien porque vas a viajar mucho vas a conocer otras tierras te vas a relacionar con personas de poder y vas a tener un tremendo éxito profesional aquí mi carta me dicen que tú vas a vencer un tremendo obstáculo tú vas a vencer una tremenda prueba que la vida te va a poner la vida te va a poner una tremenda prueba te va a tocar viajar y en un viaje pueda que pases un susto y ese susto te va a hacer reflexionar aquí los ángeles me dicen que aunque no lo creas hoy es el día que Dios hará un milagro en tu vida donde de la noche a la mañana tú vas a ver que una situación que estaba trancada cerrada complicada tóxica maligna de la noche a la mañana comienza a abrirse de manera positiva y empieza a traer el bienestar empieza a traer la riqueza y la abundancia para tu propia vida copas celebraciones ya regreso con piscis señoras y señores ya regresamos con piscis y ya regresamos con piscis